Hola, soy Rodolfo Hernández, estamos en el módulo primero, la lección tercera, y vamos a, digamos, a trabajar sobre todo el tema de revisión del modelo. Tenemos actualmente, digamos, en cuestiones de desarrollo, un modelo que podemos calificar de insostenible. No podemos seguir, digamos, con este modelo que llevamos utilizando especialmente a partir de la posguerra con la aplicación de las políticas keynesianas. No tiene nada que ver con que Keynes, digamos, tuviera algo de equivocado en sus planteamientos. Entonces, este actual modelo de crecimiento que estamos siguiendo, digamos, está afectando de manera negativa, sobre todo a, digamos, a la parte medioambiental, y por tanto se plantea una revisión profunda del mismo, sobre todo a partir de, digamos, de las formas de producción y consumo actuales que deben ser revisadas. Y también, por supuesto, el modelo de, digamos, de gestión energética o de carácter energético basado en combustibles fósiles, que, digamos, no tiene en estos momentos continuidad previsible. Por tanto, en esta situación de cambio necesario, el enfoque territorial tiene un papel muy importante porque permite, digamos, analizar e interpretar los cambios necesarios y además facilitar la discusión y la definición colectiva de estrategias y políticas, que es lo que necesitamos en este, digamos, marco global. A partir del modelo obsoleto que estamos criticando, existía también un modelo de desarrollo basado, sobre todo, era de los años de la posguerra, vamos a decirlo así, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se pensaba que el desarrollo venía de promover la atracción de empresas e inversiones extranjeras o externas. Y eso es lo que nos permitía impulsar el crecimiento. Este modelo se ha visto que no funciona y, por tanto, estamos pasando a opciones alternativas. Las opciones alternativas que, fundamentalmente, estamos defendiendo dentro de este, digamos, este marco de desarrollo económico local pasarían por una mayor descentralización y autonomía de los agentes. En esta revisión de la problemática del desarrollo hay una especie de moda, pero que, al final, es, digamos, un camino hacia la democracia donde se pretende incidir más en el tema de la descentralización gubernamental, contrario a la descentralización que había antes, y la valoración de la iniciativa local. Por tanto, podríamos decir, mayor autonomía para los territorios y los espacios pequeños que tengan, digamos, opciones potenciales de convertirse en territorio, digamos, de innovación. Esto es, digamos, lo que nos da una cierta esperanza. Parte del debate se ha planteado en que muchos no están de acuerdo en el papel del Estado, digamos, hoy. El papel del Estado debe replantearse. Esto, digamos, viene de darle un nuevo papel al Estado. En lugar de, digamos, eliminarlo del mapa. Por supuesto que el Estado o el Gobierno puede participar y tiene responsabilidad de promoción, pero ya veremos más adelante que no debería nunca ser el agente principal impulsor de las actividades. Fundamentalmente, la revisión también no solo pasa por el modelo de desarrollo en general, sino ha habido una revisión del desarrollo de carácter local a partir de la comunión, vamos a decirlo así, de los dos enfoques principales. Hay un desarrollo de carácter endógeno, que es el que defendíamos en la lección número uno, cómo crecer valorizando y activando o reactivando, si cabe, los recursos locales. Y, en segundo lugar, la otra versión del desarrollo sostenible, que todavía no le habíamos dado importancia, pero que ahora en estos momentos es vital. Cómo evitar generar actividades, digamos, que conlleven externalidades negativas o efectos externos negativos. Todo esto, digamos, también tiene un marco general, que es el internacional, sea de los países de la OCDE, a partir de los trabajos, digamos, y las políticas que se han planteado, o sea de los debates dentro de la Unión Europea, de las llamadas políticas de cohesión. Entonces, todo este marco internacional está apoyando un enfoque nuevo, el enfoque que se ha venido a denominar bottom-up, de abajo hacia arriba. O sea, digamos, los ciudadanos al poder o, si queremos, la imaginación al poder. Y esto permitiría una mejor gestión de los procesos de gobernanza. La mayor participación significa, por supuesto, que los agentes, sean sociales o de carácter económico, se ven involucrados y plantean, digamos, modelos de gestión diferentes, más basados en el territorio. Entonces, se trata, sobre todo, de incidir en el potencial humano que tengan los territorios. Y, a partir de ahí, plantear nuevas alternativas de desarrollo. Nuevas alternativas de desarrollo que, por supuesto, deberían superar, en términos cualitativos, a las anteriores. Ya decíamos que el problema era, fundamentalmente, de calidad. Por tanto, se trata de fomentar la creatividad y siempre con visos a, digamos, poderla aplicar en términos económicos. Por tanto, hablaríamos de innovaciones. Los activos que ahora se tienen como referencia no son los que teníamos como prioridad antes, que eran los recursos naturales, la dotación de infraestructuras, digamos, lo que había generado, digamos, el espacio a nivel histórico. Y ahora, sin embargo, entramos más en términos como estructura económica, cultura empresarial del territorio, o historia, si queréis, de carácter, digamos, empresarial. Los recursos humanos, la formación y, digamos, la capacitación que tienen. El conocimiento y la calidad de vida del territorio, que puede suponer un atractivo, por ejemplo, turístico, sin ir más lejos. Y todo ello, a la vez, debe mantenerse vinculado con otros aspectos, como la gobernabilidad, la creatividad, la cultura, la participación y la innovación de carácter social. Todo esto vendía en un enfoque nuevo, que es lo que se viene a llamar el enfoque de redes o de networks, y viene también desde una visión global o sistémica, si queremos, para los problemas. Entonces, fundamentalmente, lo que hay que decir es que el desarrollo depende, esencialmente, de la capacidad de introducir innovaciones en el interior de la base productiva. Y esto es lo que permite, digamos, alterar, digamos, la dinámica del territorio. Nada, con esto acabamos la lección y muchas gracias. Gracias.